¿No? Considerada, o alguno dice Nitingall, pero es Nitingall, considerada fundadora de la enfermería moderna, fundadora, eso quería decir, de la enfermería moderna. Por eso, ¿vamos a hablar con quién? Vamos a hablar con un enfermero local, Javier Astrada, él es, bueno, además de enfermero, es coordinador también aquí de la carrera de enfermería en el Instituto Mano Verano. Así que los saludamos, Javier, buenos días, Omar y Hernán te hablan. Hola, buenos días, Omar, Hernán, y buenos días también a la audiencia, ¿cómo están? Bien, bien, bueno, feliz día para vos y para todos los que abrazaron esta profesión, ¿no? Que me imagino que inicia seguramente como una vocación realmente, ¿no? Como una vocación realmente, ¿no? Sí, bueno, la verdad que aprovecho hoy de saludar a mis colegas, amigos y conocidos que tengo en la zona, también los estudiantes. Sí, la verdad que pasamos una etapa media jodida, pero bueno, acá estamos, arrancando nuevamente. Bueno, ¿por qué te iniciaste? Yo creo que alguna vez lo hablamos, pero sería bueno que lo cuentes como experiencia particular. ¿Por qué ser enfermero? ¿Cómo se nace ser enfermero, digamos? ¿Por qué? Es igual que un médico, ¿no? Ves de todo y para todo. Sí, la verdad que yo hablo de la parte privada, por ejemplo, que lo elegí después de haber trabajado en un sector que necesitaban profesionales de la salud y bueno, me enganché con eso. Y hay otros que, por historias personales o de familia, suelen tener esto de acercarse a la carrera y estudiar esta profesión. Bueno, Javier, preguntarte recién, hablabas de que, bueno, que estaba en una etapa un poco complicada. ¿Por qué decías esto, no? ¿Por qué decías esto, no? No, dije, era una parte complicada por el tema de lo de la pandemia, que bueno, que se afrontó algo desconocido, nuevo para todos. Yo tuve una parte de la pandemia trabajando, estaba en Córdoba y bueno, la ola más fuerte no la pasé, pero sí la pasamos desde la parte de lo que eran mis compañeros y bueno, tener contacto con ellos en otros lugares que he trabajado, que no era justamente la enfermería, pero sí fue duro. Bueno, bueno, también he tenido alumnos con COVID y otro, y una pérdida de una alumna en la primera ola de un alumno con COVID. Claro, claro. Te iba a preguntar, bueno, la pandemia, más allá, bueno, de lo que sabemos, todo lo que generó, también hizo que tenga más importancia la carrera de enfermería o el enfermero en sí, digamos, porque se lo empezó a valorizar y a ver de otra forma, ¿no? Se lo visibilizó, ¿no? Se lo visibilizó. Sí, vino, remarcó, creo que la pandemia y se vio la necesidad de, bueno, de este recurso que son los enfermeros en todo el país, en el mundo, creo, pero bueno, Argentina también está pasando por una crisis de personal que no había, o en mucha gente que se jubilaba y no, bueno, no estaban renovando el personal y a su vez la cantidad necesaria para cada sector. Esto hizo que creciera la currícula en todo el país. Nosotros lo vimos en las reuniones que tuvimos en el programa Pronafe, que estábamos adheridos a ese programa, y, bueno, distintos institutos que estuvieron presentes ese día, bueno, comentaban lo mismo, del crecimiento que tuvo de alumnos. El año pasado tuvimos un buen número también nosotros, este año también, y eso va a seguir porque tienen muy buena salida a laborar los chicos, hay mucho que les interesó, creo que esto les impactó lo que fue la pandemia, y el lunes, no, perdón, ayer en la noche tuvimos el acto de enfermedad del Día Internacional, porque los chicos cursan de lunes a jueves, entonces, bueno, tuvimos el acto, y la verdad que estuvo muy sensibilizado el acto porque, bueno, fue un año especial. Dentro del ambiente de la medicina, te lo pregunto, Javier, porque generalmente la gente valora el trabajo del médico, el que tiene contacto, pero, como decíamos, la pandemia a ustedes los puso en un lugar fundamental. Pero dentro del ambiente de la medicina, ustedes como auxiliares de medicina, ¿son valorados, son visibilizados, o por ahí muchas veces la profesión fue, digamos, predominante, o usando una posición dominante del médico, y los enfermeros quedaban allá abajo? Yo pienso que eso existió, existe muy, ahora muy poco, porque fue todo un proceso, con el tiempo, de que se empondere lo que es la enfermería. Hoy, hoy siempre, el médico, el que diagnostica y da el tratamiento, el que indica el tratamiento, el enfermero es el que lo va a asistir y lo va a seguir, y va a ver todos sus cambios, o sea, negativos, positivos para el paciente, con este tratamiento, y va a ser el que va a observar todos sus cambios. Además del tratamiento, de acompañarlo anímicamente, o asistencialmente, se crea un vínculo que, bueno, que es muy importante para el paciente, porque no más allá de hacerle las asistencias o el tratamiento, también le damos ese tiempo de escucharlo, de contenerlo, y bueno, y ser empático a la hora de atender a un paciente. Eso quería que me digas, porque quienes pasaron por la internación o en una terapia, el médico te va a atender, el médico te puede llegar a salvar la vida, pero después todo el proceso, con gente que a veces no conoces, y en el tiempo que estás ahí adentro, generás ese vínculo, esa empatía, en la cual termina siendo como una relación familiar, y quienes están enfermos, lo necesitan un montón, porque se encuentran solos tal vez, y necesitan de ese apoyo, y ese apoyo moral más allá de la familia, yo hablo por ejemplo dentro de una terapia, que lo ves una hora al día, el resto son los enfermeros, son la gente que está trabajando ahí, y que muchas veces dejan más de lo que tienen que dejar. O sea, voy a la parte que ustedes ven, mucho más humanizada la medicina, ven la parte humana, ¿no? Es así, este trabajo, mira, algo justo, te estaba escuchando, y me acuerdo de algo que me pasó los otros días, me llega una invitación para un 15, una chica que cumplía 15 años, cumple 15 años, y esta chica fue el primer nacimiento que asistí, bueno, la verdad que me emocionó, porque uno, fue mi primer bebé que recibí en la profesión, la primera vez que asistí a un parto, y bueno, 15 años después me llega, bueno, los padres me hicieron, me hicieron llegar la invitación, y así hay otras historias que, bueno, que hay donde se pone a pensar o a decir, che, bueno, el trabajo que hice sirvió y hizo algo, estoy haciendo bien las cosas. Todo este, pocos años de esta profesión, trato de transmitirle a los alumnos, así como yo y mis compañeros que también son enfermeros y trabajan en la salud, y tratamos de transmitirle todo, de lo técnico hasta lo humano, porque, bueno, queremos que mañana sean un profesional, con todas las letras, ¿no?, para que vayan y cobran un sueldo solamente, que sea la ayuda económica, por supuesto, tener una profesión y tener la parte humanística. Claro, ahí está la vocación, ¿no? Y muchas veces también historias tristes. Claro, ahí está la vocación, ¿no? Y muchas veces también historias tristes. Tal vez fueron la última persona que vio a ese paciente, fue la última persona que a veces le tocó también darle la despedida, ¿no?, porque en el lugar que estaba no podían estar los familiares, y fue el último contacto que tuvo y el último suspiro, lo vio también ese enfermero, ¿no?, enfermera. Lo también es enfermera. Sí, 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 la verdad que hay momentos que no... Tenés momentos muy lindos, que son el recibimiento de un bebé, que es la vida, la recuperación de un paciente, o el deceso de alguien o el muerte de alguien, por supuesto, que, bueno, que no es nada grato o contener a los familiares. Sí, es cierto. Bueno, Javier... Pero bueno, es parte de esto. Sí, sí, seguro. Y por eso ahí está la parte humana que decimos y la vocación. Quería comentarles... Por eso ahí está la parte humana que decimos y la vocación. Sí, quería comentarles que el lunes vamos a inaugurar nuestro espacio, que es el Gabinete de Enfermería en el Instituto Manuel Belgrano. Se ha instalado en un aula, ya tenemos el espacio físico, todo armado. Es algo... Una clínica, quedó muy lindo. Bueno, hubo imágenes en estos días pasados, pero bueno, ya lo estamos terminando de acomodar, de dejarlo como corresponde. Entonces, el día lunes vamos a hacer una charla con el padre Carlos Bocio en el aula magna y después nos vamos a trasladar para el acto con autoridad y ustedes que van a estar invitados, obviamente, para la inauguración del gabinete. Sí, sí, ahí estaremos. Bueno, feliz día en tu nombre a todos los enfermeros, enfermeras y estudiantes. Espero que la pasen de la mejor manera. Bueno, muchas gracias. Seguramente se irá trabajando, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias. No se han admitido los saludos. Otros te estarán viendo la nota. Y bueno, muchas gracias por el espacio. Chao, Javier. Por favor. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Chao, muy bien. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Bueno, ahí estaba Javier Astrada, entonces, enfermero. Bueno, también docente, ¿no? De la carrera de enfermería del Instituto Superior de Profesorado. Exactamente. Bueno, decía... Bueno, me quedé con la parte que le preguntaba sobre lo humano, ¿no? Sí. Que la parte más humana de la medicina siempre está a cargo, porque realmente es con el que más tiempo pasás cuando te toca estar en una... Te salvan la vida porque son la primera atención, el médico te salva la vida, pero son quienes te han acompañado. Por lo menos a mí me ha tocado y me ha tocado gente de mucha calidad, que ni conocía, jamás la había visto, ¿no? Pero ahí adentro, entre cuatro paredes cerrados varios días, necesitas de ese vínculo. El familiar sabés que está, pero lo ves una vez al día y una hora. Y el resto, estás con mucha gente ahí adentro y bueno, son un nexo fundamental. Muy humano, que te quedan grabado en el corazón para siempre. A lo mejor no lo veas nunca más, pero es así. Bueno, sí, vamos a ver y tenemos que ver y está esperando y le agradecemos. No, no está esperando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno.